Desde hace dos décadas, la señora Josefina acude al Centro de Salud Dr. José María Rodríguez en la Alcaldía Cuauhtémoc. Sí, ha sido gratuito y atienden muy bien. Dan excelentes servicios. Miguel espera que el servicio continúe, pese a la transición de la Red Hospitalaria de Salud de la Ciudad de México al IMSS-Bienestar. Si hay cambios, que sean para mejorar. La gratuidad y atención médica en centros de salud y hospitales capitalinos están garantizados. La gratuidad continúa. Estos cuatro millones de personas que están en el padrón de usuarios de gratuidad, pues es un padrón que se mantiene. Nuestros servicios son con cero rechazo, gratuitos. Sin cobro y sin trámite, la atención médica es para todos. No se realiza trámite previo. Las personas deben ir de primera intención al centro de salud para que ahí se les haga una valoración. Y ya el médico de la unidad defina si requiere una atención más especializada y entonces ya se canaliza a un hospital en general. En caso de emergencia, sí hay atención en urgencias. Si es una urgencia, por ejemplo, un accidentado, un cuadro que parece que es un infarto, pues que acuda a su unidad más cercana. El objetivo es garantizar el derecho a la salud. Centros de salud T3 como este, doctor José María Rodríguez, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, continuarán ofreciendo de manera gratuita la atención médica. Además, este en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Con uno, Melina Ochoa.